de us y alpa fue creciendo sobre túneles de minerales recordemos que hay unas vidas que vienen de san juacito de santa lucía y otros lugares cercanos el tiempo ha mostrado la debilidad que tiene la ciudad y uno de ellos esto que empieza a nacer lo que llaman el socavón que está ubicado en el barrio la ronda exactamente en la calle dionisio gutiérrez mire usted las imágenes que le muestra mi compañero javier lópez esto se está labrando y lo único que me imagino que fueron los vecinos que pusieron siquiera esta cinta para que nadie vaya a caer ahí como dicen en la trampa porque esta es una trampa definitivamente y esto va a seguir caminando pero qué pasará qué ha ocurrido que tenemos javier que quería consultarle hay que al vecino cuénteme el que viene a poner la cinta siquiera la alcaldía vinieron por la ciencia y nada más nada más dijeron que van a ir ayer y no no vinieron al eso nos tiene preocupado a todos porque así empezó así que el otro lado está pequeño pero si siguen las lluvias puede ser que se pueda ir lavando más ahí un carro un carro un carro quedó trabado con la llanta primero así se fue socavando y se mira que estaba como una cáscara y sí porque había pasado pareciera calle pero hace por bajo como un túnel se mira por bajo es porque el agua lluvia ha ido lavando ahí es la lluvia no es ningún tubo roto en la lluvia de la lluvia sólo con la lluvia que se ha llamado sería sería para la alcaldía más que todo para el hombre que se puede acuerden los vecinos del sí hombre de aquí cerquita lo tenemos ahí en la tal alcaldía cerca imagina vaya sí que ejemplo de la alcaldía cerca pero también el problema cerca entonces nosotros responsablemente canal 6 y atendiendo pues en los llamados que nos hacían los vecinos nos venimos hasta este lugar abandonado si se ha abandonado porque éste está diríamos así ya se olvidaron de él únicamente empiezan a hacer lo que es un socavón las imágenes de javier le muestran a usted la profundidad le muestran que ahí donde se mira que pareciera que fuera calle sólo es una cáscara que si llega un ciudadano a pararse en ella termina adentro de paso por aquí funciona una escuela pasan muchos niños y ustedes saben el niño atrevido y se viene a ver qué es lo que pasa y al final se da cuenta de que es una trampa una trampa que ha nacido en el barrio la ronda exactamente en la calle dionisio gutiérrez para que el señor alcalde por favor le preste la atención a los vecinos que también tienen derecho a tener una buena calle y si la lluvia continúa recordemos que con el niño son de los niños revoltosos o llueve mañana no llueve de repente hay calor de repente hay frío pero lo más seguro es que puedan caer aguaceros y que esto siga creciendo así que el llamado que hacemos al señor alcalde con la cámara y edición de javier lópez les informó jorge cuan